El día de la presentación del Pocophone F1 decimos en Chattaca que Xiaomi se ha vuelto loca loca por el precio que le ha puesto loca por el producto que ha hecho loca por jugar con dos marcas que compiten muy fácil y muy cerca una de otra y loca porque va a volver loco el mercado de la telefonía con una propuesta tan agresiva hoy aquí en Chattaca pues vamos a discutir, vamos a debatir y vamos a profundizar en la estrategia de Xiaomi en el Pocophone F1 y en qué le va a pasar al mercado de la telefonía con lo fuerte que vienen los chinos Pues sí, Antonio, como decías Xiaomi se han vuelto tan locos que han venido directamente a Europa con este terminal que lo que más llama la atención es que es un buque insignia tiene las características máximas, más potentes en un Android actual a un precio rompedor ayer lo presentaron en París un acto por todo lo alto y ya pudimos probarlo un poquito y también lo tenemos ya en mano Claro, y mi duda un poco es claro, en especificaciones tal como tú lo contabas en las primeras impresiones Ana pues es verdad que está muy arriba por el procesador por incluso la memoria pues no es verdad que en disco puede ser versión más barata, más ajustada bueno, lo razonable bueno, luego en otros aspectos del teléfono y del producto y lo que podemos esperar pues hombre, yo ahí también veo que el diseño, en calidad de los materiales ¿qué te parece? no sé, es decir, yo aquí ya lo veo un poco menos gama alta y lo veo más producto indiferenciado falto de personalidad, con unos acabados aprobados con una parte del notch y de los marcos un poquito desajustados es decir, a mí en primera impresión tú le dices, mira, aquí está el gama alta 2018 en el primer feeling de producto no lo veo claro, a ver, aquí puntualizar bueno, lo dijimos en las primeras impresiones también en la ficha del producto pero es un buque insignia de plástico algo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados y claro, el cristal, el metal que vemos en otros terminales siempre transmite una sensación de más de mayor calidad o de más elegancia, a lo mejor entonces, sí que es verdad que así, a priori, no diríamos es el buque insignia de 2018, quizás no bueno, yo creo que ahí por el rango de precio del que van en algún sitio tienes que ahorrar pero claro, fíjate lo que más duda me produce a ver cómo lo ves tú, Ana es la estrategia con las dos marcas pero tú dices, bueno, tengo una marca premium y una marca barata pero no es el caso porque Xiaomi ya tiene bueno, tiene 40 teléfonos de la gama media, la gama baja es tremendo el catálogo ¿no? que está confuso saber qué teléfono comprar de ellos y claro, este viene a insertarse no sé si me permita ahora tú me corrigen, ¿no? entre el Mi A8 y el Mi A2 ¿no? en ese, está ahí un poco entre esos dos caballos que, bueno, es un catálogo complicado y que no se entiende muy bien para qué necesitaban un poco fondo Mira, no te corrijo de hecho estoy muy de acuerdo con lo que dices porque así a bote pronto y un poco también por lo que representa este terminal yo lo veo mucho entre lo que compraría un cliente potencial entre el Mi A8 que era, hasta ahora el más alta gama de Xiaomi y el Mi A2 que digamos que es uno de los teléfonos chollo del año o un aspirante a serlo entonces lo que pasa es que ellos sí que nos puntualizaron que buscaban mucho esta estrategia doble de tener una doble marca de hecho hay como una doble vía en el nacimiento de Pocophone por un lado está el que son una nueva marca vienen a renovar los aires quizás esto ya es teoría un poco nuestra porque a Xiaomi ya se le está acabando un poco eso de que son los mejores en relación calidad-precio porque ya no son esos precios tan tan competitivos como los de antes claro y fíjate que tú has mencionado el Mi A2 que es verdad que el Mi A1 fue el chollo teléfono del año pasado pero el Mi A2 yo no lo veo tan claro creo que ya pues claro tenemos que ver un poco el contexto en que Xiaomi es una marca que viene de años no ganando dinero dicho perdiendo dinero en la división de telefonía y que bueno en algún momento pues se aspirará a ganarlo y que ahora bueno realmente Mi A2 ha dado un saltito hacia arriba Mi A2 Lite pues probablemente sea en calidad-precio incluso mejor puede ser puede ser de hecho el Mi A2 Lite es como un Mi A1 actualizado y bastante mejor precio entonces realmente la estrategia de doble marca la que es probablemente la más conocida es la de Huawei y Honor que realmente tienen también casi toda la gama Honor siempre es un punto de precio más barato y es como un poco más juvenil tal vez si yo creo que siempre han buscado ellos ese recurso de gustar a ese público aunque bueno siempre tienen el honor equivalente al buque insignia de Huawei pero en este caso lo que Pocophone puntualizado sobre todo era que buscaban eso partir de cero renovando equipo renovando pues lo que es diseño y tal digamos que este no se parece mucho a lo que está sacando ahora Xiaomi pero sí que querían que estuviese claro que ellos nacen de Xiaomi o sea Xiaomi es la raíz y es como claro aprovechar la fama aprovechar la reputación que tiene Xiaomi que incluso ellos puntualizaron que no sabían muy bien como en España se había quedado de esa fama si realmente España ha sido digamos yo creo que el gran laboratorio de la internalización a la occidental de Xiaomi porque realmente en términos de reputación de la marca lo conocido que es supongo que es un poco el enganche que ha tenido siempre con el ciudadano con el usuario que busca la calidad precio cuando Media Market conectaba con la gente con el yo no soy tonto yo nunca pago de más por tener el producto y cómo conectaba esa idea con un público masivo y que en España digamos eso se ha producido de todas maneras fíjate que yo tenía la idea de que iban a hacer justo lo contrario como analista cada vez valgo menos porque yo pensaba ingenuo de mí de que Xiaomi iba a sacar una segunda marca pero para construir una marca que ganara dinero es decir una marca más premium más aspiracional no una marca tan para muy iniciados en la tecnología muy gente de specs muy de gente de los comentarios de los blogs de las publicaciones de los foros y Pocophone lo veo un poco ahí de hecho yo creo que ha sido un poco efecto sorpresa también por esto ya no solo por o la hemos sacado un móvil con tal tal y tal a este precio sino porque es la estrategia un poco distinta o contraria a la que está haciendo por ejemplo Oppo que es otro fabricante chino o la que ha hecho Huawei a lo mejor los últimos 3-4 años digamos que nunca mejor dicho profesionalizando poniéndose pro a su boca insignia entonces por eso también es un poco sorpresa y deja esa nube de dudas en torno al futuro que ni ellos mismos saben porque esto es así les preguntamos oye que previsión veis de vuestra nueva marca como cojera y tal y dicen dijeron que bueno que ya verían que conforme funcionase se internacionalizarían más o menos y estaba todo un poco así en el aire bueno ahí fíjate que Xiaomi yo creo que la gran asignatura de los próximos años es que si quieres una empresa líder tiene que ser capaz de abrir nuevos caminos creo que con el Mi Mix si hubo un paso por ahí ¿no? en ese ser uno de los pioneros bueno un poquito después de Char pero en llegar al gran mercado con un móvil de marcos muy muy reducidos pero luego para mí con el Mi 8 fue un poco esa decepción de oye mira es el momento de rematar e ir un paso por delante de los demás y en Mi 8 es que hasta copiaron las creatividades de la página del iPhone X es decir si tú quieres ser líder no deberías hacer esas cosas ¿no? entonces creo que se refuerzan mucho en el mira la SSP funciona bien es barato comprarlo en Jervés sí es un poco bueno antes decías que no valía como analista pero en realidad no valemos ninguno porque ya veis que la industria del smartphone nos sorprende siempre de una manera o de otra entonces ahora está eso ver un poco cómo funciona todo esto bueno ver un poco cómo funciona todo esto de Pocophone parece que tiene bastante buena relación calidad-precio y que van a jugar sobre todo con esto porque de hecho para España como dijimos ayer habrá una oferta especial de salida por 299 300 euros por un Snapdragon 845 6 sillas de RAM doble cámara bueno pues sobre el papel tinta atractivo para hacer la típica venta flash de una hora y de claro eso nos mete en otro debate de oye la estrategia de mercado porque de repente llegan a un mercado de España un mercado bastante maduro con bueno con 3 o 4 marcas muy instaladas Samsung como líder en volumen Huawei muy cerca cada vez más en volumen Apple con muy buena salud con relativa buena salud en la gama alta en España y del resto de marcas pues un LG que es muy relevante y Motorola IDQ ahí peleando la calidad-precio también intentando estirar un poco hacia arriba entonces llega de repente Xiaomi que yo creo que ha hecho muchísimo impacto y decir muchísimo daño pero claro desde el punto de vista de sus contrincantes en todas las gamas bajas y medias y ahí están dando muy fuerte y realmente llega ahora Pocophone que yo creo que aspira un poco más a esa gama media-alta que es un poco donde había entrado otro gran actor la taiwanesa One Plus claro que de hecho nos recordaba un poco a la entrada de One Plus porque bueno ahora ellos se han quedado con el Nebel Settle pero ellos vinieron como los flagship killer como los que iban a acabar como todos los buques insignia entonces nos ha recordado un poco sin este eslogan a eso porque son características eso lo que decíamos de alta gama por un precio pues muy distinto veremos si al final se mantienen ahí sí que comentaron que ellos querían eso querían un móvil económico que se vendiese por eso renunciar al cristal por eso otras cosas veremos si mantienen esta línea o si les pasa como One Plus porque One Plus ya no tenemos tampoco esos precios rompedores que veíamos al principio hay un momento en que todas las empresas quieren ganar dinero y mi impresión es que Xiaomi en España está pues diciendo voy a comprar volumen de mercado y en este comprar volumen de mercado es bueno voy a no ganar dinero durante bastante tiempo voy a construir la marca voy a tener una base de usuarios muy alta y luego ya vendrán las subidas el gran problema yo creo bueno no para Xiaomi que si tiene fortaleza financiera para aguantar esto pues le puede ir bien después de una estrategia que puede ser válida en el medio a largo plazo aunque cuando suba los precios vendrán otros Xiaomi de la vida siempre pasa pero bueno en el entretiempo realmente que marcas van a sufrir es decir que marcas ahora mismo tiene un pues eso un mercado en España relativamente potente y esta entrada tan fuerte en el mercado de la empresa china pues puede ser un golpe un golpe importante tú en que marcas ves que realmente el cofón les puede impactar pues fíjate que tú decías que si media o alta gama yo creo que las que más a las que más influiraba serán las de media por el precio o sea por el precio que ahora tienes a lo mejor un Moto G6 o cualquier otro móvil de media gama tienes un casi tope de gama ¿por qué no sufrirá tanto la gama alta para mí? porque yo creo que esa gente ese perfil de usuario va a seguir buscando estos móviles top con su metal con su cristal con sus cámaras a la última y demás yo por las pruebas que te he visto de tus primeras impresiones probablemente en cámara no sé si en autonomía tanto porque eso nos va a requerir probarlo más tiempo y el análisis completo que ya vimos estar aquí también en ChattacTV no te olvides bueno el caso es que en las primeras impresiones donde yo veo que tú indicas el mayor punto no tan gama alta de Pocophone pueden ser las cámaras yo curioso porque no sé ahí realmente internamente Xiaomi como de separado tengan los equipos porque es verdad el equipo que hizo el MIA 8 hizo un muy buen trabajo probablemente por debajo de la liga de los dos yo creo que son cuatro topes o cinco topes probablemente un pelín por debajo pero con muy buen bokeh como buen retrato y Pocophone pues está ahí de nuevo entre el MIA 2 y MIA 8 precisamente a ver como siempre la toma de contacto son unas pruebas que tenemos en poco tiempo y siempre profundizamos mucho más en el análisis completo pero sí que es verdad que las primeras impresiones de las cámaras me recordaron más al MIA 2 ya y no debería porque ya que comentaba lo de los equipos sí que dijeron que básicamente es la misma combinación de cámaras e incluso de trabajo de software que el MIA 8 con su inteligencia artificial y su doble cámara y bueno Ana claro hay que tener en cuenta que este es el primer paso y entonces hay una última pregunta para este debate sobre Xiaomi y Pocophone que es después del F1 ¿qué? es decir ¿para dónde tirará o por dónde crees tú que van a enfocar el Pocophone? es decir si tendremos F2 más pronto que tarde o si rebajarán la letra un E no sé que me pierdo un poco perdón y lo que será atacar a la gama incluso un poco más abajo con la propia marca Pocophone ¿por dónde crees que pueden ir los tiros? yo creo que de momento como también Xiaomi tiene tanta tanta gama como decías tú antes yo creo que van a ir a por esto a por un buque insignia económico entonces supongo que ya para el año que viene pues veremos un Poco F2 o como ellos quieran seguir esta nomenclatura si realmente van por One Plus y yo creo que en parte les tienen cogida la matrícula en Xiaomi a los taiwaneses esa les dije One Plus y es un poco donde pueden ir aunque bueno yo creo que entre este y el último One Plus de momento yo me quedaría con el último One Plus pero claro la pela es la pela y en calidad precio probablemente Xiaomi siga estando un nivel excepcional de todas maneras ahora es el momento de escuchar vuestras opiniones como lo veis que esperáis del futuro y que os ha parecido este Pocophone F1 chao chao hasta luego